del gran compositor Rafael Hernández Marín, el jíbaro, Perfume de Gardenia. Perfume de Gardenia Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirada. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos. Cuando nacen en el mar, tu cuerpo es una copia de venos, de cipreses, que envidia las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la viriquina pureza, por eso es tu belleza. Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Tu cuerpo es una copia de venos, de cipreses, que envidia las mujeres cuando te ven pasar. Perfume de Gardenia Y llevas en tu alma la viriquina pureza, por eso es tu belleza. De un mistico cantor Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia